Oh, me cansé de esperarte, me cansé de aferrarme, me cansé de enamorarte Oh, me cansé de esperarte, me cansé de rogarme, tú ya no fue en segundos para ti Oh, me cansé de esperarte, me cansé de aferrarme, me cansé de enamorarte Oh, me cansé de esperarte, me cansé de rogarme, tú ya no fue en segundos para ti